José Andrés Montalto 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 Se fue cuadrando todos los factores y bueno, al final compramos, lo trajimos, que fue un proceso complicado también, pero bueno, ya el auto está aquí, ya está listo para correr y bueno, el sábado ojalá a buscar el primer lugar, ¿verdad? Ya hiciste una pequeña prueba en el hipódromo, ¿cómo lo sentiste? Bueno, de hecho lo probamos en el tajo de Coquitrejos, ¿verdad? Por primera vez, el carro es espectacular, ¿verdad? O sea, no hay mucho que decir, la verdad, el comportamiento del carro en sí es increíble, no es ni cerca de lo que yo corría antes, la caja de cambios, ¿verdad? La tracción del carro, la suspensión, el balance, son muchas cosas que se junten, que al final me permiten ir mucho más rápido, ¿verdad? Durante el tramo y me permite tener más confianza. ¿Estás preparado para este carro? ¿Sí? Sí, sí estoy preparado, la verdad y bueno, esperemos ir agarrando más confianza poco a poco, esperemos este rally calentar de tal manera que para en la CAM podamos pelear ahí con los extranjeros. Bueno, y ahora vamos a hablar con Rodrigo, que es el copiloto. Rodrigo, ahora la misión va a ser más difícil, un carro más potente, hay que parar más a José, me imagino, en algunos momentos. ¿Habrá que hacerlo? Sí, definitivamente, pero bueno, la preparación que hemos tenido es la mejor, hemos tenido en cuenta ciertos detalles como hacer un buen reconocimiento de ruta, apuntar bien las notas, tener todo muy claro, no hay chance para despistes porque el carro es muchísimo más rápido, superior a cualquiera de los carros en los que hemos corrido antes, entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero bueno, en realidad José ha venido mejorando muchísimo, entonces sí, habrá que pararlo en algunos momentos, pero no hay de qué preocuparse, en realidad tenemos un super carro, el carro frena más, cruza más, tiene más tracción, los bloqueos son mucho mejores a los otros que teníamos, entonces pues el carro, al ser un carro superior, te permite un manejo un poco más agresivo también. Entonces, yo por mi parte estoy tranquilo, vamos a salir a darle lo más duro posible, a hacer los tiempos que tenemos que hacer, las notas están perfectas, ya hicimos reconocimiento, todo está bien, a esperar el sábado. Invitarle a la gente, ¿cómo está la ruta para el sábado? La ruta está espectacular, sobre todo la especial de Parrita y La Gloria, es una ruta para mí del campeonato mundial, son curvas rápidas, hay curvas lentas, es una calle ancha, tiene subidas, tiene bajadas, tiene brincos, tiene huecos, tiene todo, tiene todo para hacer una ruta de campeonato mundial y con este carro, pues van a ver cómo podemos demostrarle a la gente que de verdad hay buen realismo en este país e inclusive hay que ver los otros N4s que vienen, ¿verdad? Bueno, ya para finalizar, José, el plan es México, Rally Corona del año entrante, ¿sí es? Así es, es el objetivo que tenemos, estamos trabajando ya para conseguir el apoyo de patrocinadores, creo que, bueno, hay que empezar por hacer una buena temporada 2011 para poder empezar a cosechar la del otro año, ¿verdad? Entonces, por el momento obviamente es enfocarnos en este año, en lograr el campeonato, para así demostrarle a las empresas, a los patrocinadores por qué pueden confiar en nosotros y, bueno, llevarlos al mundial 2012 de México y hacer el mejor papel posible, ¿verdad? Yo creo que todavía quedan muchas etapas y vamos a ir ahí superándolas poco a poco. José Andrés Montalto y Rodrigo Quiroz ya han presentado su auto y lo veremos este sábado en el Rally de Jacobo y, por supuesto, usted lo puede seguir en mundomotorizado.com.